bueno pues aquí tenéis el regalito que me ha llegado de muestras a casa que lo primero agradecerle muchísimo porque era la primera vez que participaba y no estaba muy segura si funcionaba y tengo que decir que sí y nada muy agradecida porque esta cajita de arena para gatos nos va a venir fenomenal ya que mis padres han adoptado una gatita de la calle y es un poco miedosa entonces que la cajita de arena esté abierta por arriba le va a venir muy bien porque no le va a dar miedo entrar y viene con su palita aquí tenéis la palita y esto se quita muy fácil para limpiar para cambiar la arena nada o sea mirar es perfecta vale solo para un gatito vale cabe un gatito cada vez pero a nosotros genial y nada y agradecer muchísimo este regalo porque ya os digo tenemos una gatita nueva en casa y nos va a venir fenomenal así que muchas gracias